Excelente jueves, gracias por su compañía. Hoy es 19 de septiembre del 2024 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. Amnesty Moon rinde un homenaje en memoria a víctimas de los sismos del 19 de septiembre. Consejo de la Judicatura Federal convocó a mesa de trabajo con organizaciones de trabajadores del Poder Judicial. Alentan en 16 estados por fuertes lluvias. En el ámbito internacional, Biden responde a Trump sobre tema de migrantes. En tema de gatios, YouTube agrega inteligencia artificial a su aplicación. Te invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada Mafiosos, donde señala que hay pruebas de nexos del ganso con el crimen organizado, 4T como pandillero. En la ciudad de Guillermo Pimentel, refugios animales, ¿un infierno? Extensor político de Miguel Ángel Cacique, el país que deja AMLO. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez.